Hoy os contamos una historia muy especial y es que habitualmente cuando hablamos de empresarios pensamos siempre en gente con una cierta edad, cada vez más joven pero con una cierta edad. Pero con 18 años, empresario de éxito, facturando 60.000 euros al mes, es difícil de creer. Pues hoy tenemos la prueba fehaciente, es Anás Andalusí. Anás, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, de verdad. Bueno, yo estoy sorprendido contigo, tienes 18 años, pero empezaste hace ya mucho tiempo. Sí, con 13 años. A ver, no empecé con el proyecto que tengo hoy en día porque poco a poco es un proceso de maduración. Pero lo que empecé a hacer con 13 años, que básicamente fue crear páginas web para posicionarlas en Google y monetizarlas poniendo publicidad, fue lo que me llevó a hacer hoy la empresa de inteligencia artificial que tengo que se llama Escríbelo.ai, que básicamente es una inteligencia artificial que crea artículos optimizados para el SEO, para el posicionamiento en Google, que básicamente fue lo que empecé haciendo. Claro, en tu casa están alucinando contigo, ¿no? ¿O ya lo veían venir? Yo creo que ya lo veían normal, porque yo poco a poco, por ejemplo, mi madre se dedica a la compra-venta de ropa. Bueno, tiene varios negocios y locales y compra proveedores y lo vende. Entonces yo siempre me crié en la tienda de mi madre y ella, yo creo que lo veía venir porque yo siempre era muy curioso y le preguntaba a ella por cuánto compra gesto, por cuánto lo vende. Pero digo una cosa, ¿cómo se alcanza el éxito? Porque hablamos que la inteligencia artificial es algo relativamente nuevo para todos. De hecho, hay empresas como NVIDIA, que son pioneras y que ahora están creciendo mucho en bolsa, pero ahora, porque el momento es ahora. ¿Cuándo tiempo llevas trabajando con la inteligencia artificial? Yo empecé a desarrollar Escríbelo en 2021 porque vi que nadie lo estaba aplicando y vi una gran oportunidad. Entonces yo lo que recomendaría a la gente es que, por ejemplo, ahora la inteligencia artificial estoy completísimamente seguro de que va a afectar a un montón de puestos de trabajo, de que los va a eliminar y los va a reemplazar. Y hay muchísima gente que, bueno, que no les preocupa porque todavía no ha llegado. Y aquí veo tanto un problema como una oportunidad para muchos. Entonces yo creo que en el momento en el que yo empecé nadie estaba utilizando la inteligencia artificial en mi campo. Entonces ahora mismo si hay gente que está escuchando esto y dice, bueno, yo no creo que la inteligencia artificial me vaya a sustituir porque en mi trabajo no pasa nada, yo creo que la mejor oportunidad que tiene es aprender como mínimo cómo aplicar la inteligencia artificial en su día a día y en su trabajo. Es tremendo, estoy alucinando con la madurez que tienes al hablar. Te habrás hecho test de inteligencia, etcétera y todo eso, ¿no? No me lo he hecho, no me lo he hecho, pero yo creo que no creo que sea súper dotado. Yo lo que creo es que soy muy espabilado y muy trabajador y sobre todo muy cabezón porque yo, por ejemplo, siempre en el bachillerato, en el instituto he sacado muy buenas notas pero porque soy un cabezón que trabaja mucho y estudia mucho y si quiero hacer algo, si me meto es para hacer un 10. No para hacer un 5. Mira, Anás, yo tardé mucho en llegar al punto en el que estás tú ahora y te digo muchos años, muchos. Yo he empezado muchas cosas y no acababa nada. Yo me metí en muchas cosas, pero no... Hasta que un día me quedé en el paro, un año me quedé en el paro y lo que iba a ser lo peor de mi vida fue lo mejor. Ahí empecé a escribir un libro, empecé a hacer una serie de cosas que, bueno, o tenías constancia o no las llevabas a cabo. Y ahí empecé una serie de rutinas en las cuales ya con todo, empiezo algo y lo termino. Aunque sea un libro que no me guste. Si lo he empezado, lo termino. Y me estás explicando esto y yo lo aprendí muy mayor. Bueno, muy mayor. Tenía con 22 años que, vamos, iba lanzado en la tele y de pronto nadie me llamaba. Y fíjate, tú me dices con 18 años con una convicción absoluta. Es así. Es el hecho de... Hay gente que dice testarudo. Cuidado, no es tan malo ser testarudo. El decir, donde requiere, si hago esto, lo termino. Tú tienes clarísimo eso. Cien por cien. Yo creo que sobre todo la clave del éxito y cuando más... Bueno, cuando menos dinero he ganado es cuando más lo he estado buscando. Entonces no creo que haya que enfocarse en ganar dinero, sino en el progreso. Yo año a año siempre trato de progresar, crecer en infraestructura, cómo puedo mejorar. Y luego sobre todo, enfocarte en una sola cosa. Porque si tú te enfocas en una sola cosa, vas a entrar en la raíz, en los secretos de ese negocio, de ese trabajo, de esa profesión. ¿Tú ahora facturas unos 60.000 euros al mes? Sí. Este mes seguramente más, porque hemos lanzado un nuevo producto al público que se llama QuickTalk, que básicamente es una inteligencia artificial que crea vídeos desde cero. Otro producto que surge en base a mi propia necesidad. ¿Por qué? Porque yo sé que crear contenido en redes sociales o ir a podcast y demás es súper beneficioso el exponerte. Te va a diferenciar muchísimo de cualquier otra persona en tu sector. Y otra vez me daba algo de pereza. No pereza, sino que no es tan escalable si yo estoy en un montón de áreas, no puedo crear tanto contenido en redes sociales. Entonces creé una inteligencia artificial que clonando mi voz y con varios vídeos míos pueda crear vídeos para las redes sociales como si fuese yo. Y también para YouTube y demás. Entonces tengo mis redes sociales funcionando de Instagram, TikTok y demás, y YouTube, hablando sobre inteligencia artificial. Y no soy yo, es una inteligencia artificial, la inteligencia artificial de QuickTalk. ¿Tú eres consciente de que para muchos, es decir, a ver cómo te explico esto. Para muchos es ciencia artificial lo que estás diciendo. Para mí mismo lo es. Te he visto con una humildad absoluta explicando cómo lo cuentas y yo creo que esto la gente lo está apreciando y les va a atrapar mucho. Porque desde el primer momento les has comentado, oye, que la inteligencia artificial va a quitar muchos trabajos, pero hay oportunidades enormes para que también puedas mejorar con el trabajo. Es cuestión de que te informes, ¿no? Lo he visto así y te lo agradezco que sea de esa forma porque con 18 años y lo que ya has montado y la capacidad que tienes para generar dinero, se te podría ir un poquito a la cabeza, normal, incluso a forma de explicarlo. No, no, yo creo que lo estoy explicando con mucha humildad y la gente lo va a apreciar de esta forma. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo yo trato de rodearme. Y mucha madurez, perdón, también. Y mucha madurez. Pues esto se consigue sobre todo rodeándote de personas que te sumen. De personas, te tienes que dar cuenta de que hay personas con las que te las pasas muy bien, pero que realmente a lo mejor al final del día te están restando más que sumando y tienes que saber muy bien con quién te juntas porque con quién te juntas, yo me he dado cuenta, habrán personas que no, pero yo soy una esponja. Entonces con la gente que me junto me suelo convertir, pues a veces hablo como ellos y demás. Ahora también diversificas un poco, ¿no? Si te juntas con mucha gente, con un distinto entorno, pues vas a ser un poco común. Es que eso también lo aprendí tarde. ¿Has pensado en dónde quieres llegar? ¿Has soñado con, wow, conseguiré esto? Pues a mí siempre me encantaría crear una empresa grande, pero grande me refiero de... Estilo Amazon. Sí, una gran tecnológica. Me encantaría. Y pues... Vas por el camino, ¿eh? Yo creo que si estuvieras en Estados Unidos, porque aquí se ponen muchas trabas a cuando alguien quiere montar algo, ya habías montado algo mucho más grande todavía. Seguramente. No, yo quiero irme a vivir a Estados Unidos durante una temporada. Ah, claro. Hay gente que me dice, bueno, pero es que ahí vas a pagar unos impuestos, tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ni siquiera me he informado, pero sé que perfectamente ahí... Para empezar, vas a pagar menos impuestos que en España. Quien te ha dicho eso, no se ha informado bien. Para empezar, vas a pagar menos impuestos que en España, tanto a nivel de empresa como a nivel de persona física, tal cual. Quien te haya dicho eso, no te ha informado bien. No, hay que saber muy bien cómo funciona la fiscalidad. Yo hace poco he dejado la universidad, pero estoy aprendiendo de un montón de áreas diferentes, tanto de comunicación, oratoria, aprender a gestionar equipo, emociones, saber lo que quiere la gente hasta cuando no lo saben ni ellos mismos, porque así puedes organizar a las personas. Y también la fiscalidad es súper importante, pero... Perdóname, esto que acabas de decir es muy importante. La inteligencia artificial te habla un desconocido y por eso, si no es así, dímelo, por favor, Ana, que yo también estoy aquí para aprender. La inteligencia artificial es aquello que se ha creado para que sepan mejor que nosotros lo que queremos, para que... Y hablo a nivel de ventas, evidentemente, porque lo que quiere una empresa es vender. La inteligencia artificial es aquello que nos va a proponer algo que nosotros aún no sabemos que queremos, pero con búsquedas, con... Bueno, con búsquedas es fácil, claro, si busco un viaje al Caribe es porque, pues, si te queda así al Caribe, pero me refiero que con lo que vas mirando, etcétera, etcétera, ¿tú aún no te has dado cuenta que lo quieres, pero en el fondo sí que lo quieres? No, 100%, y esto ya lo hacen empresas. Es increíble esto. Aquí se cruzan tanto... Bueno, aquí se junta tanto la inteligencia artificial como el Big Data, y a través de los datos que van recolectando y con personas similares a ti, pues la inteligencia artificial va interpretando datos y terminan vendiéndote lo más afín a ellos. Porque al fin y al cabo, el objetivo de las empresas es vender y ganar dinero, y cuanto más dinero le puedan sacar a un usuario, pues mejor, y lo van a intentar así. Entonces van a tratar de personalizar muchísimo más el proceso. ¿Cómo se personalizaba antes mucho más los procesos? Con personas. ¿Qué pasa? Que ahora, a lo mejor detrás de la pantalla, no sé si hay una persona o una máquina. Y aquí es donde entra también algo peligroso, que es que habrán cosas turbias también con la inteligencia artificial, que se tiene que regular. Incluso Sam Altman vino a Madrid y se reunió con Pedro Sánchez, y había una noticia que decía que era la primera vez en la humanidad, o algo así, que una empresa privada pide, después de crear una gran innovación, que se regule lo que ellos mismos han creado. Sí, señor. ¿Sabes? Por el peligro que supone, sí, señor. Hablas como si hubieras hecho ya, siete másters. Pero claro, en una empresa como la tuya, ¿tienes tiempo para estudiar? Pues yo te diría que sí. Sí tengo tiempo para estudiar, pero tienes que compaginártelo tú mismo. Yo he ido a la universidad, me he quedado un tiempo, he sacado los exámenes que he hecho, los he aprobado, pero cuando me di cuenta de que eso no era el lugar donde yo más iba a aprender, sino que me iba a estar retrasando en mi camino, me salí. No por nada, últimamente la gente dice, no, es que es un título universitario, tal. Yo, sinceramente, conozco un montón de empresarios y creo que el título universitario ya no es para nada imprescindible. Que esto es algo... No, no, eso lo han demostrado hace ya mucho tiempo un montón de empresarios, está claro, ¿eh? ¿Qué pasa? Que yo creo que tal como con lo que has montado y además en el campo en el que lo has montado, que es muy nuevo para todos, claro, a eso me refería. Es difícil que en la universidad puedas, digamos, ir a la velocidad a la que tú quieres ir. Porque es más teórico que práctico. Cien por cien. Y eso fue lo que me frenó y por eso lo terminé dejando. Que lo terminé dejando no significa que dejase de estudiar. He creado mi propio plan de estudio. Digo para ti, ¿eh? No, sí, sí. Si tú quieres dedicar a la medicina, te diría, oye, pues medicina es evidente que universidad sí o sí, vamos. No, cien por cien. O para tantas otras cosas. Pero en este caso, lo tuyo es que es tan novedoso que a eso me refería. Sí, es que para ser emprendedor no hace falta estudiar una carrera universitaria. O sea, lo que sí que hace falta es no tener miedo, no ponerte excusas. Yo iba a la universidad y le preguntaba a la gente, claro, yo nunca cuento lo que hago a nadie. O sea, si me conocen a través de redes sociales o algo, bueno, pues ya me conoces. Pero yo nunca cuento lo que hago, soy un chaval más en la universidad y demás, hasta que lo dejé y luego me viralicé un poco en TikTok y le salía a la gente. Pero bueno, yo nunca lo busqué. Les preguntaba a estas personas, oye, ¿no has tenido nunca alguna idea de tal o de cual? Y siempre se ponían barreras. Siempre. Y se ponían barreras y un fallo que a mí no me gusta nada de las personas es cuando son arrogantes, cuando se creen que lo saben todo. Y esto es un problema muy, muy grande porque te está frenando a ti mismo y luego que te está frenando a ti mismo la gente no va a querer rodearse, no se va a querer rodearse contigo si se creen, o sea, si tú pretendes parecer mejor que ellos y demás, ¿sabes? Entonces yo trato siempre de escuchar a la gente y luego, bueno, a partir de ahí valoro lo que me han dicho y si me parece bien, pues me parece bien. Si no me parece bien, no me parece bien. Pero nunca voy a reírme de nadie ni creerme superior. Tienes una empresa de inteligencia artificial, como os he comentado anteriormente, escríbelo a .ai y está disponible en 29 idiomas. ¿Digamos el mercado principal es España? Sí. ¿Y después de España? Después de España, a ver, tenemos también muchísimos clientes en Latinoamérica y hace unos cuantos meses lanzamos otra marca en Estados Unidos que era RightRank, que es básicamente una copia de escríbelo pero en otro idioma porque nos dimos cuenta de que los estadounidenses ya no dicen escríbelo, dicen escríbelo y no entienden lo que, no saben que es escríbelo, entonces el branding había que cambiarlo. Pero sí, ahí estamos también un poquito en Estados Unidos y peleándolo un poco. Y la parte económica, porque por cierto, tengo la tentación de preguntarte cuánto dinero tienes en el banco, pero no lo voy a hacer porque me parece feo para un chico de 18 años preguntarte esto y porque además creo que fuera parte de tu privacidad y no sería bonito. Por lo tanto, yo esto no te voy a preguntar. Eso lo valoro mucho porque una vez esto es increíble. Estaba acabada de conocer a unas personas y me habían visto en redes sociales y demás y a los 10 minutos de conocerme me preguntaron ¿cuánto dinero tienes en el banco? Es que puedes resumir demasiado todo tu esfuerzo. Y esto me parece muy feo. Y que además, eso para nada define cuánto vale tu empresa. Claro. Y yo también te digo, el dinero que tienes en el banco pues seguramente no es tuyo, es de la empresa, que esto hay que dividirlo muy bien. Si la empresa es mía, pero la empresa hay que pagar un montón de gente para que funcione, hay que pagar proveedores, hay que pagar un montón de cosas. Anás Andalusi, me encanta tu apellido, te he dicho antes. Muchas gracias. Que felicidades por lo que has conseguido, por cómo lo estás explicando, digiriendo, por el ejemplo que das a tanta gente, decir, con 18 años también se puede, vamos si se puede. Y eso que empezó con 13 años, ya ganar dinero, de todas formas, pero con 18, lo que has conseguido construir una empresa, factura 60.000 euros al mes, este año pasará del millón de euros, y explica cuesta naturalidad de los 18 años. Felicidades, Anás. Muchas gracias. También quiero decir una cosa, cuando la gente te ve joven se cree que el dinero ha venido de la noche a la mañana, o han venido de tus padres. Esto también me lo han dicho, bueno, esto te lo dicen un montón, pero no te tiene que afectar la opinión de las demás, ni tanto si son muy buenas que te van a halagar, ni tanto si son muy malas. Tú tienes que ser el mismo. Y luego, por otro lado, un consejo que le doy a la gente, si hay otra persona que quizás estuviese sentado ahora mismo en mi posición y que me trato de dar a mí mismo, es, claro, aquí siempre decimos, no, Anás a lo mejor va a llegar muy lejos, pues a lo mejor no, a lo mejor mañana me voy por otro camino y se me tuerce la vida, siempre puede pasar esto. Entonces, yo tengo la presión y trato de trabajar en ello para ser cada día mejor, porque es que exponerte, o sea, delante de tanta gente y contar algo, no sé. Te entiendo, sí, sí, te da ese punto de respeto, de no fallar. Claro, y luego por otro lado, porque me apasiona y porque mi objetivo y mi visión es crear algo grande, o sea, mi visión es abrir la oficina y que haya un montón de gente y digo, ¿qué tal crear una familia ahí que estén todos locos como si fuese su propia empresa trabajando en el proyecto y crear algo gigante? No envidio que tengas 18 años ni envidio que hayas montado ya esta empresa, envidio el pedazo que tienes, tío, qué pedazo tiene. Anas Andalusí, gracias de corazón por esta lección fantástica, práctica, para tanta gente que te va a ver eso como un suplante fresco y decir, oye, pues yo también puedo, si la puedo constar, yo también puedo. La inteligencia artificial, que es el negocio de este genión, que no le gusta que se lo digan así, inteligencia artificial, para mí y para tantos otros por desgracia de mi generación, es ciencia ficción, pero él demuestra que es la realidad ya el presente. 100%. Cuídate mucho. Muchísimas gracias. Gracias. See ya.